Soy Mauricio, soy estudiante de la UTN Regional San Francisco, estoy estudiando licenciatura en Administración Rural y elegí esta universidad porque es pública y además está en mi ciudad. En cuanto a las clases presenciales o virtuales, yo elegiría ambas porque hay estudiantes por motivos de trabajo o por otros motivos que no podrían concurrir a las clases. Cuando me reciba yo me veo trabajando en algún trabajo relacionado con esta carrera. A este 2021 yo espero poder empezar las clases presenciales y poder formar un buen grupo de compañeros y profesores. Hola, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Forestal que se encuentra en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. He elegido esta universidad porque es la que presenta mayores beneficios para el estudiante y a su vez presenta convenios que ayudan al estudiante a interactuar con su ámbito profesional. Para nuestra profesión es muy importante las clases presenciales debido a que existen temáticas que no te haría y no las compensa si uno no sale a las salidas a campo. A futuro me gustaría trabajar en los que son proyectos de investigaciones. A mi carrera le agregaría eso, más horas prácticas que ayuden al estudiante a orientarse en la carrera. Y bueno, para este 2021 me gustaría concluir con mi carrera.